¿No os ha pasado nunca que vais sacándose por la calle y de repente os hace una telaraña en la cara? Y claro, tú empiezas así, ¿no? Empiezas como a quitártela y empiezas... Claro, cualquiera que te vea así por la calle, ¿no? Te vea así como... Y dice, ¿qué joder se está haciendo este tío? Vamos a por el día Vamos a por el día Uy, Ricky, ni hola Vamos a por el día con otra cosa, como veis, pero más o menos mantenemos el porcentaje graso Así que vamos a desayunar Buenos días, pernos y perunas Hoy toca entreno de push, así que nada, paso a mostraros el desayuno pre-entreno Por un lado, 40 gramos de copos de arroz y... de copos de trigo integral y arroz Sin azúcares añadidos Y 200 mililitros de leche de almendras sin azúcares Por otro lado, lo que viene siendo un beagle, 85 gramos en teoría, con 25 gramos de dulce de leche y la ilusa de leche y la ilusa de azúcar Sí, coño, me apetecía y ya está, o sea, no veo por qué no incluirlo Además, 25 gramos, ¿qué coño te va a hacer eso, tío? Pa' dentro va La verdad es que me da un poco igual, porque mirad qué pinta tiene Así que hay que darse gustillos así de vez en cuando, coño, claro que sí Yo, sinceramente, particularmente soy parte de lo de que antes de pegarme un día trampa de esos de efectines Ahí, no sé, exagerados de comida y eso solo produce los ajustes Simplemente si algún día me apetece algo, lo incluyo y ya está, sencillamente Y aparte, bueno, 2 gramos de omega-3 invisibles, ya sabéis, para los nuevos, que nunca lo veis, pero siempre me lo tomo 2 tortitas de avena, sabor dulce de leche, que llevan 200 mililitros de claves de huevo para las tortitas Stevia líquida, 75 gramos de harina de avena, sabor dulce de leche y 85 gramos de queso fresco batido desnatado Luego llevan de topping, esta 20 gramos de mantequilla de cacahuete 30 gramos de mermelada de fresas en azúcares, en total 85 gramos de plátano El desayuno en total de unas mil y pico calorías o así Corto y os enseño Y así quedan, ¿vale? En cuanto a grosor, a ver Pues son dos hoy, en lugar de solo una, pues quedan un poco menos gruesas Pero aún así, muy top, a ver si enfoca, coño, venga, joder, venga, venga, que hay prisa Venga Venga Ahí Creo que, venga, joder, creo que ahora sí, venga Pues nada, pa' adentro Jail, sellin' me, intoxicated, duplicated, but never faded, now that we made it, my adversaries Is player hatin', got a Mercedes for these tricks, and thought I quit, then gotta drop top jack For these bitches that sold my dick, go to club in the back, I'm smokin' blood in the back, I'm waitin' for niggas to trip, cause bitch I love the scrap, niggas I'ma raise me as a dub niggas, with love niggas, I'm a millionaire, started as a drug dealer, I went from rocks, disease, writin' raps and movies I went from trustin' these chicks, now they all wanna sue me, so fuck em' all I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier, I'm a soldier I got glad bags with enemies, cut up so they remember me, soak em' in Hennessy, so they relatives know it's me, you can bet your last daughter, I'll dick em' and holler, rot in these hooties like they some heavy ass, Chevy Impalas, jump up and get your ass shot up, from a profit, pick my clock up, I'm bustin' with substance efficiency, pop it, nobody got a holler, outlawing robes, mash up on the gas pedal, vacate the sink, count the cash, and stash the process metal, here come the cops to swap, team in the helicopter, In Hollywood Now, Jared Wanna, go baby, it's true, now I wanna do it too, uh, niggas is too'o, too'o to the game, I claim, our mama'll rivals don't give a fuck what they trot It's 19 måze, cause I'm over behind the canyon picture me sticking niggas, but ain't watchin' change, kick back little nigga, and watch the game I'm a soldier Mira que pinta la comida de hoy, comida número 2 coincide con el almuerzo, y a la vez comida post-entreno, no porque es inmediatamente después, porque de hecho mirad que hora es sino porque es la comida que ingiero después de entrenar, al margen del tiempo que sea, vale de hecho termine de entrenar como a las 12 o así así que 200 gramos de espinacas 100 gramos de arroz integral 150 de pechuga de pollo todo aderezado con sal marina y he hecho una salsa tica masala que es una salsa de tomate asiática que le he hecho 150 gramos de tomate triturado curry, jengibre y aparte 20 gramos de anacardos, esto y y ya está, vale puto pintaza, va pa' dentro esto es cierto se me olvidaba decirlo, pero aquí hay magnesio pa' parar un tren entre el arroz integral, las espinacas y los anacardos aquí hay magnesio, lo he dicho pa' parar un tren bueno, aquí he echado mi sista diaria antes de empezar a currar y me ha pasado una cosa que no sé si os ha pasado, seguramente sí, que es una cosa muy curiosa ¿no? no se ha pasado nunca que vais andando así por la calle y de repente os hace una telaraña en la cara y claro, tú empiezas así empiezas como a quitártela y empiezas, claro, cualquiera que te vea así por la calle te vea así como y dice, ¿qué joder se está haciendo este tío? en serio, ¿sabéis lo que os digo? es una putada y claro, tú ahí y la gente mirándote y tú coño, es que tengo una telaraña que no estoy loco, ¿sabes? bueno, Marta me va a echar de casa hoy o no sé, como que está ahí acumulando mis cosas y bueno, no, o sea estamos aquí como de limpieza estamos, no, está Marta de hecho, que se ha vuelto loca y ha pillado la estantería yo no sabía que había tantas cosas ahí en una estantería o sea, en fin, bueno puedes hacer una panorámica sí, total, es en serio o sea, y la cocina es grande o sea, que joder, y la mesa también vaya tela, en serio en fin, la merienda 200 gramos de tomates que he tenido que, que hay que decepcionar tomates veis así la diferencia de color había algunos que estaban así como pochos y, pero, incluso de este estaban así como negros pero aquí no se tira de nada así que, lo que he salvado se come está claro 90 gramos de pan integral con 30 gramos de paté natural de atún en aceite y, esto que he encontrado que me lo comentó lo traía de una cliente que lo vio en Lidl y lo he pillado porque la verdad es que tiene buena pinta, ¿sabes? cojonudo luego os doy el veredicto pero, es pechuga de pollo cocida la hay en dos variantes a las finas hierbas y esta con chile jalapeño pechuga de pollo en fiambre cocida pero mirad 97% de carne bueno, un poco de azúcar todo lleva azúcar al fin y al cabo pero bueno, ya sabes es de edad flexible pero 97% de carne o sea, ni un gramo de azúcar por cada 100 o sea, con lo cual, bien buen aporte la tenéis en Lidl así que, la cato y os comento a ver qué tal y eso el bocata y unta, como veis ya digo o sea, oler huele de puta madre se sabe igual que huele top y aquí la magnacena tenemos bueno, ya está todo un poco más ordeno ya, como veis la cena que lleva 100 es muy similar a la del último vídeo de un día en mi dieta pero es que este combo me encanta y justamente esta semana que estoy grabando hoy pues ha coincidido pero es que está de puta madre en serio este combo oí alguna variación bueno 200 gramos de salteado de verduras con estas así congeladas que lleva cebolla champiñones brócoli pimiento rojo judías verdes y zanahoria 90 gramos de arroz basmati a las finas hierbas con cebolla granulada que le añadió hoy que lleva eso pues eso cebolla granulada tomillo y eneldo y el 175 gramos de resco a la gallega que lleva ajo en polvo pimienta negra y pimentón picante ya sabéis y salsa picante sin calorías además 15 gramos de aceite dime ah vale 15 gramos Marta entraba así de repente como diciendo se puede ha sido un momento muy épico menos de repente no se me ocurre entrar por la mano lenta 15 gramos de aceite de oliva virgen extra y el gramo de pelletra es invisible ya sabéis que nunca lo ves pero siempre me lo tomo va para dentro por cierto que no lo he dicho antes la pechuga sabe pollo de fiambre me está cojonuda o sea la de cines y hierbas no la he probado todavía pero la de chile jalapeño sobre todo si te gusta el picante flipas o sea está muy buena en serio buenísima última comida del día con un poco de parkinson no me da el sueldo tío para copos de arroz inflado estos en serio lo como todos los días antes de acostarme 55 gramos de copos de arroz inflado rice krispies de toda la vida de dios de kellogs con 250 ml de leche de coco y 100 gramos de fresas que están ahí estratégicamente escondidas y nada se mezcla todo y bueno paso a enseñaros y bueno ahí lo veis con la cuchara mágica que me viene en el paquete que cuando se me entra frío frío de congelado porque las fresas vienen de estar congeladas se pone así como morado y cuando le entra agua caliente se pone como blanco es así o sea agua caliente o leche caliente lo que sea se queda la leche con el color de la fresa congelada en fin que ya no está congelada de hecho pero bueno en fin y por aquí un bizcocho que ahora os voy a enseñar un día más en mi dieta si te ha gustado el vídeo dale like si no te ha gustado dislike comenta suscríbete ya sabes siempre una misma historia no sé si se me olvida algo hoy no sé tengo la sensación de que últimamente los días en mi dieta son muy sosos decidme yo qué sé que echéis de menos en los comentarios y tal porque últimamente no sé me levanto por la mañana desayuno estudiando me pongo a estudiar luego voy a entrenar sigo estudiando luego hasta la hora de comer luego doy un paseo después de comer me pongo a currar hasta que ceno me acuesto y ya está está siendo eso mi vida realmente últimamente poquita vida social y tal últimamente no sé en fin ya sabéis cómo va esto bueno os voy a enseñar antes de cerrar el vídeo el bizcocho que bueno o sea es muy sencillo gente que pregunta y tal en cuanto a si es que me llevo una hora haciendo el desayuno cuando me hago un bizcocho simplemente me lo hago el día antes lo monto en 6 minutos lo que es hacer el bizcocho luego mientras me ducho y hago 4 cosas y tal se hace en el horno yo me desentiendo y ni me entero cuando menos me lo espero está hecho mañana me levanto así con la cara de pan filón y me veo el bizcochito así hecho y es como ya que me lo encuentro tuerto el pan tal no sé qué desayuno hecho fácil easy bueno el fin de semana saldrá si eso tendrás tiempo libre una polla como una olla pero así sin eufemismos o sea el fin de semana es cuando más curro tengo o sea de hecho el sábado es como toda la tarde entera hasta la noche y luego el domingo tal como me levanto entre las 8 o 9 de la mañana y acabo o sea ni como de hecho hago yo uno intermitente aprovecho que tengo pocas calorías ese día y hasta que aún acabo de currar a las 6, 7, 8 de la tarde dependiendo del día no como o sea es brutal es alucinante la carga de trabajo que tengo los fines de semana es lo que hay así que nada bueno os enseño aquí el bizcochaco ¿no? para que veas la altura que tiene ¿vale? joder que buena pinta un huele tío caguen así que nada eso se guarda aquí para mañana podéis hacer por varios días y duran 3 o 4 días aquí en papel alba de toda la vida así que nada eso ya ha despedido el vídeo básicamente así que nada muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope hostias por cierto sí ya va haciendo frío se nota la rasca tío así que nada